Buenas tardes o buenos días o cuando veáis este vídeo, queridos amigos y querido público Hoy quería hacer un pequeño vídeo viendo cómo está el panorama Un pequeño vídeo un poco de humor Un poco de humor que quiere decir, pues bueno, las anécdotas que nos suelen pasar a los modelistas Que he estado recopilando algunas veces conversaciones Y que quiero que os me digáis cuántos os sentís identificados, ¿no? Ahora vemos de qué va el asunto, es divertido Con respecto al canal, pues nada, quería daros las gracias por el apoyo que me estáis dando Por toda la gente que se está suscribiendo y demás Y bueno, por los temas que queráis o demás, nada más tenéis que decirlo Con decirme, oye, pues intenta hacer un tutorial de esto o de lo otro, pues lo intento preparar Y nada, pues eso, quería comentaros un pequeño anecdotario del modelismo, el radiocontrol y los trenes Que sé que pasa y que sé que voy a sacar muchas sonrisas a más de uno y más de dos, ¿no? Entonces, pues nada, vamos a empezar y espero, pues eso Lo único que quiero con este vídeo, pues, es haceros partícipes en las risas y demás Por cierto, Víctor, ya hace una semana que dejé de fumar, macho Se puede, o sea que si lo consigo yo, te toca a ti también Se puede dejar de fumar Bueno, temas personales aparte, vamos a empezar Venga Y vamos a empezar con una cosa que pasa mucho en el mundo de los trenes En los trenes, ¿realmente compras trenes o compras droga? No voy a decir el porqué Entras a casa, como yo he visto mucha gente así con la bolsa Mirando para todos los lados Entran así Lo esconden, la meten debajo de otro, de otro, de otro Y ya está Entonces, en ese momento entra la persona en cuestión Con tu pareja y dice ¡Uy! ¡Un tren nuevo! Y dice ¡No! No, no, no No, es una oferta Que había Que es que me han dejado una oferta Porque valía Nah, esto nah 30 euros Digital con sonido Nah, 30 euros Nah, esto nah Una oferta Es que la iban a quitar de la tienda Y dije, bueno, venga Venga, ¿cuántos habéis hecho eso? Que os conozco Que os habéis hecho un montón Pero bueno Sé que pasa Otra cosa que pasa en el mundo de los trenes Tu maqueta Te pasas para hacerla Para diseñarla un año Año y medio Dos ¡Wow! ¡La tengo! ¿Cuántos millones de veces luego la llegas a cambiar? ¿Cien? ¿Doscientos? ¿Trescientos? Dices Por favor Es que ha salido Es que he visto Es que ahora está Es que ahora no Es que ahora Y la cambias 300 millones de veces Pero bueno, también eso Es parte del modelismo Una vez que tienes tu maqueta Tienes todo Y dices tú ¡Wow! ¡Qué bonito me ha quedado! Aparece de repente El mundo digital Y dices ¿Cómo? Que tengo 26 pupitres De cambio y desvío ¿Y puedo hacerlo con un mando? ¡Oh no! Venga Que nos ha pasado a todos ¿Verdad? Luego te das cuenta de todo Por eso Pues nada Es gracias Es gracias El mundo de los trenes Sobre todo Ya os digo El tema Que parece que traes droga Pero bueno Y bueno Pues ¿Qué sacamos de conclusiones? Planificar la maqueta Que también es divertido Y hacer las cosas bien Eso Por parte de los trenes Ahora vamos Con el mundo Radio control Radio control Mira No voy ni a parar El vídeo Radio control ¡Oh! Tengo mi coche de radio control ¡Oh! Es el mejor motor del mundo Es como la informática Un mes de mejor motor del mundo Porque al mes Van a sacar otro Muchísimo mejor ¡No! Tengo el mejor chasis Otro mes que dura Es igual esto Exactamente igual Esto es un Un RC de competición Bueno Pues esto es igual Que el mundo del ordenador Un mes Que dura Esto es lo que te va a durar Estás con tu coche Y dices Venga Lo tengo todo perfecto Todo de maravilla No voy a rodarlo ¿Cuántas y cuántas y cuántas veces Llevas una caja? Una caja Que te voy a enseñar Es este módulo Con este módulo Con este módulo ¿No? Tres módulos Bueno El coche se va a pegar El piñazo En el mejor sitio En el cual No Tengo el repuesto No Llevo palieres Llevo brazos Llevo suspensiones Bueno Pues se te va a romper Algo Que no lleva repuesto Eso tengo por seguro Y luego Eso es muy gracioso Porque dices tú Te quedas con una cara Como diciendo No puede ser Es que esa pieza No la tengo de repuesto Bueno Otra cosa La batería Oh ya está equilibrada Está perfecta Esta es de lipo Esto es una maravilla Una leche Una leche Porque la que mejor has cargado La que más mismo la has puesto Blas Esa es la que va a ir peor Y si no Estás con tu coche Maravilla Rodando con él Y viene con tu amigo Oh Pues vaya coche que tienes Pues sí Muy bonito Pues es que el de mi amigo Corre más ¿Cuántas veces habéis escuchado Esa frase? O en el avión Es que el de mi amigo Vuela mejor ¿Cuántas veces lo habéis escuchado? Miles o millones ¿No? Pero bueno También Es parte del modelismo ¿No? Esa vez de El de mi colega Corre más Lo vais a escuchar Millones de veces Pero bueno También es un mundo Muy divertido Muy entretenido Y que recomiendo El mundo de radio control Sobre todo Por lo que trae en sillas Sea de coches de radio control De aviones Además Me metería en el de aviones Que tengo muchas ganas Otro tema Ya hemos visto los coches Hemos visto los Los trenes de la droga Que parecen los trenes de la droga Otro mundo El mundo en plástico Este sí que también Tiene lo suyo Tienes ahora mismo Tu maqueta de plástico Muy bien Lo primero No, es que mi marido Mi novio Mi hijo Se relaja mucho Haciendo maquetas Me cago en el chino De Edward En el fotograbado Y en la madre que lo parió ¿Dónde estará el fotograbado? ¿Cuántas horas nos pasamos En la alfombra? ¿Cuántas miles de horas Vas buscando Cagándote en el chino Que fabricó el fotograbado Y es Edward Buayaquero Como se llame ¿Por qué? Porque la pieza Que más se ve En tu aeronave En tu carro de combate Es la que has perdido Siempre Siempre se te va a perder La pieza que más se vea Del fotograbado Eso tenlo por seguro Se te va a perder Se te va a caer O demás Y las horas que te pasas Buscando en la alfombra Bueno Eso ya es parte intrínseca Del modelismo Pero bueno Esa es la primera Con los fotograbados Luego Botes de pintura Mirad Os voy a hacer una demostración Botes de pintura Mirad los que tengo A ver si lo puedo poner bien Para que lo veáis Bueno Pues están todos esos Están todos esos Y están todos esos No Uy Perdón Estos que tenemos aquí Y esos que tenemos aquí abajo Estos son de un brol Estos son de camilla Estos son de vallejo Y ahí tenéis Pues de un brol Uy Tenéis de Perdón De camilla Tenéis de vallejo Tenéis de aca De mig De Gunze Bueno De todo El mundo mundial ¿No? Como habéis visto Pues no sé Siete millones de Siete millones de Siete millones de De botes Vale Siempre 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 Te va a faltar el color Que necesitas Para completar una maqueta Siempre Yo puedo tener siete millones Bueno Pues habrá un color Que me falte Como siempre Pero bueno Eso Tenedlo por seguro Aunque tengáis Toda la colección del mundo De De Guedes de pintura Tengo un descatalogado Uy Como lo empaño Tengo esta maqueta Uy Con esta voy a invertir Porque la voy a vender Cuando tal La tienes guardada Como lo empaño Es tu tesoro Saca una reedición No guardes maquetas Sin proveer una reedición Que te va a aplastar Esa maqueta Que tienes guardada O si no Cuando la saques Que la tienes guardada Como lo empaño Van a sacar una mejor Que tu maqueta guardada Va a decir Vaya full Que he guardado aquí Esto no vale Absolutamente Para nada Por tanto Esa también No guardéis maquetas Te ha quedado una referencia Que te la Que te la Desmontará En el caso de aviones ¿Qué se te va a manchar Del avión? La cúpula Siempre No se te puede manchar Yo que sé Por ejemplo En este caso El timón Por aquí Que no se vea Porque es la parte interior No, 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 no Se te va a manchar La cúpula del avión Siempre Y en el carro de combate Se te va a manchar Alguna zona En la cual no puedas Poner un petate No puedas poner nada Porque no hay nada Que poner ahí Siempre Por ejemplo Mirad En un carro de combate Vamos a sacarlo Mirad Vamos a poner este ejemplo En este carro de combate ¿Qué se va a manchar? Pues aquí Que ahí no se puede poner nada Por ejemplo O aquí arriba Que sería muy difícil Poner una escotilla Algo encima Pues simple, simple, simple Muy bonito Siempre, siempre, siempre Te va a manchar algo En ese sitio Y en los aviones Pues evidentemente No tengo por aquí Ninguno de mí Pero bueno Os lo enseñé En el avión del carro de Antonio ¿Qué se va a manchar? La cúpula O los cristales Siempre Siempre, siempre Siempre Se te va a manchar eso Por tanto eso Y lo que nos va a pasar En las maquetas Y bueno Pues era eso Era un pequeño Programa Un poquito así De tonterías Y quiero que me digáis ¿Qué os pasa? ¿En qué os veis reflejado? ¿No? Porque ha sido Pues eso Un poco divertido Un poco De unas realidades Que no contamos Del modelismo Como son esa Cuánto me ha costado El tren Cuánto dinero Tengo en trenes Cuánto dinero Tengo en maquetas ¿Tengo suficientes maquetas? ¿Cuánto poder pintura tengo? Ay no Pero es que me falta El último negro Que me ha dicho La revista que compre Por cierto Haré un programa Con respecto Al tema de los colores Para que nos quitemos Un poco La nonsense La tontería De los colores Pero bueno Haremos eso Y poco más Y nada Pues simplemente deciros eso Que ha sido Un programa Un poco de humor Para sacarnos Unas risas En el tema de trenes De radio control Y de maquetas Y ya está Que un abrazo Y nada A ver si os preparo Un buen programa En vez de esto Muchas gracias chicos Por aguantar esta chapa Venga Un abrazo